Doña María quería hablar conmigo por algo que dice que estaba grabando conmigo ¿Le alzó la mano Nicola a usted? Yo no quiero trabajar en falta de respeto todo a ti compañero yo pensé que buen compañero no ha sido malo Pues quería hablar con Nicola que otra vez que estábamos grabando a mí también me alzó la voz y me quiso pegar no sé por qué está haciendo me gusta parar, te da el nájame ¡Nega! Dígame Por favor, ¿está Nicola ahí? Sí, ¿está? Déjame la llaman yo Mira, las cosas a mí me gusta que se hablen cuando están todas las personas involucradas porque a mí me gusta escuchar de las dos partes para que ni el uno se sienta más ni el otro tampoco menos Gracias ¿Está bien esa es palabra? Hola Hola, Nicola Hola Siéntate Ya, a ver El motivo de esta situación es de que Doña María quería hablar conmigo por algo que dice que está pasando contigo la verdad no sé así que por eso te llamé y voy a escucharles a las dos A ver Doña María, ¿qué tiene que decir? Verás, don ministro, yo digo como persona mayor a mí me gusta si miente en mi coro viene que alza hermano y brava y más enojado viene y quiere alza hermano yo soy parte de mayor Bueno, a ver a ver a ver yo no sé de qué estamos hablando aquí ¿De qué alza hermano usted? ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó eso? En el groma de el popó hicimos ese día ese día Ah, eso le pusimos en la cartera a ella Esa cartera a ella ahí, ahí, ahí ya me casi olvidé también a esto y a tercer edad a veces a pie de cinturón como decirlo no se piensa rápido Pero yo no sé en qué momento yo se la golpeé ¿Cuándo? Que no se acuerda falta de respeto era ahí porque no le abecé a mi suyo no le abecé porque yo me aguanté aguanté Solo solo eso pasó pasó algo más Igual como le digo yo ya no quiero trabajar con usted ni su proleto yo no quiero trabajar falta de respeto todo a tu compañero yo pensé que buen compañero no ha sido mal Yo no entiendo de qué estamos hablando Yo cuando yo cuando le he leído a usted doña María ¿Cuándo se deslizó? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No, no, descontré Quiero hablar contigo ¿Qué pasó? Espera un ratito que estoy resolviendo un asunto con doña María y Nicole y ya ya te entiendo ya Y el juez quiere hablar también de Nicole ¿Qué? ¿Otro más? Sí, también quiero hablar aquí Sí, ese joven también Si, vas a pasar a ver ¿Qué pasó? Cierra loco Ahí está Luis Mechera en la gesta No, 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 ¿Qué pasó? El juez quiere hablar de Nicole que otra vez que estábamos grabando a mí también me alzó la voz y me quiso pegar y no sé por qué está haciendo mi voz de carácter de nada a mí ¿Cómo así? A ver, a ver, no, 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 a ver Nosotros pasamos grabando, ¿no? Deben haber pruebas Debe estar grabado ¿Cuándo yo he lanzado la voz? Ahí están los camarógrafos Estás tú Están nosotros que fueron parte del equipo Sí, pero yo estoy solo con ustedes cuando yo grabo porque de ahí hago otras cosas Pero es que dice que ha sido durante las grabaciones ¿Qué fue? ¿Qué día fue eso? La grabación me habló ¿Cuándo? ¿Y cuándo yo te he hablado a ti? ¿De qué? ¿De qué te voy a hablar? No sé 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 A ver, a ver Si se trata Si te trata aquí Yo hemos tratado de hacer un equipo y todas las cosas y con todo el respeto Nicole que tú te mereces Yo tengo que hacerle caso a ellos ¿Por qué? Porque su mayoría están los dos y los dos se están quejando de ti O sea A ver Y tú me pides pruebas me dices cosas O sea Creo que hasta hasta de más Creo que A ver ¿Cómo? Un término que tengo que utilizar con respeto Sería cinismo de tu parte que me vengas a decir ese tipo de cosas y los chicos me están diciendo eso Es que yo no me voy a quedar pillada cuando es mentira ¿Cuándo les he tratado mal? Pero es que los chicos te están diciendo ¿Por qué los voy a tratar mal? Y en la broma fue clarito Ahí está grabado Fue una broma Y en ningún momento yo reaccioné contra ella Con quien me fui fue contra ti porque tú venías a reírte Yo como mayor a veces como decir yo no soy de 15, 18 años A veces resentimiento siempre se viene todo A veces preocupación de hijo puede estar así resentimiento otro mal Yo quería alegre con compañeros conversar trabajar reír olvidar lo que todo tengo mi cabeza y más otro más viene o gritar que no trabajo o algo piensa no sé pero yo ya no con ella así trabajar no quiero No quieres estar trabajando con Nicol no yo me voy me voy si es que me manda me voy si es que me queda trabajo yo me quedo yo digo claro yo no puedo rogar no 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 yo no quiero trabajar con ella yo quiero trabajar con ella yo quiero trabajar pero yo no entiendo cuando les he hecho daño chicos porque me están atacando porque me están haciendo que de nuevo cuando yo no les he hecho nada y usted llora como si yo lo hubiera agredido a usted que manipuladora a ver Nicol ya respeta por favor es que estoy defendiendo a mi trabajo es como si te acusaran de cuando no lo has sido que piensas quedarte callado y decir ay si aceptar lo que no es yo no voy a aceptar lo que yo no he hecho a ver Nicol escucha señorita bien pintado bien arreglado pero falta aquí piensate fácil mayor tiene que respetar ya es mentirosa yo no le he hecho nada ya ya no quiero saber para resolver este tema primero pedirle disculpas ustedes que llevan más tiempo conmigo yo espere y pedirles disculpas si es que a lo mejor ha pasado esta situación con Nicol y espero que no se vuelva a suceder o a repetir con ninguna de las otras personas que pienso traer para hacer seguir creciendo el equipo por otro lado Nicol con todo lo que está pasando a ver yo no tengo yo no tengo donde ponerte te soy César o sea fuera de si es que ahorita se está pasando esto con los chicos imagínate que vayas al equipo de María te vayas al equipo de Ashuko y ellos que son chuta malhuambra tú te portes de esa manera mal educada o sea o que quieras pero yo no soy así no quiero ni pensar es por eso que mejor yo prefiero con todo respeto yo prefiero quedarme sin ti para que quedarme con ellos porque ellos para mí son más y más que no perdón pero este es injusto porque yo no he hecho nada de eso no me puedes pedir por razones que no existe y porque dos personas se juntaron a atacarme literalmente tú les vas a hacer caso yo tengo que hacerle caso ¿por qué? porque ellos pasan más tiempo conmigo ¿sí? y porque ellos también tienen el derecho de expresarse así por eso es que bueno ahorita lo de ellos aunque recién me entero pero tienes que tener pruebas es que eso no andas justo no puedes sacrificar mi trabajo por algo que no he hecho o sea no te vas a disculpar por lo que has hecho pero yo no he hecho nada ¿de qué están hablando? ¿por qué? me traen aquí que ni siquiera sé yo ni siquiera ¿cuándo le he tratado mal? por Dios es que no me cabe la cabeza ¿cuándo los he tratado mal? ¿cuándo les he hablado feo? ¿cuándo? tienes que para la otra zona donde vayas tienes que tener un mejor semblante en las cosas que tú hagas y eso así que te voy a pedir por favor hables con Nela para que Nela pero es que no es justo Antonio ellos ni siquiera quieren hablar quieren que me despidas ¿no crees que eso es raro? Nela ayúdame por favor con un noticio para la renuncia de Nicole yo no estoy renunciando o me despides o no voy a presentar mi renuncia ni nada porque eso no es justo yo no voy a renunciar si quieres me despides ¿pero para que no despides? no 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 lo de la limpiación de Nicole por favor si es así si no no porque yo no he hecho nada aquí que tristeza de jefe que tuve que mentiroso con ese ya ganó ya 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 pasó pero solo por si te vas a ir ¿qué tiene? vaya a pedirle disculpa sí me disculpa él viene tirado una verga chiste la madera tranquila chiste pues mi hija una niña bonita cada bonita y un chiquitito una madre chiste nomás no fíjame chiste beso 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 qué rico suaviste cara chica estamos empezando esta nueva semana y hay que pasar bien ay qué bien yo siento que ayuda uno a salir mis amigos yo no iba a aceptar nunca lo que no hice pero si me dijo que si la has querido no, no, no esto era de la broma era de la broma esto me es un digo que gase perdón si, pide perdón yo, yo perdón ya perdón pero si compa le tiene que decir perdón no, no, no está frío no, no, no no, no yo ya me enteré porque cuando yo ya 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 nunca 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 pero tampoco uno puede aceptar lo que no hizo muchas mil veces me voy pero con la cabeza en alto acepta lo que no hizo porque no no pasó daida igual a la galena этот man no también no todo hasta la denna prestando nosotros ¡Gracias!